Devocional, nuestra elevada vocación. Primero de Julio, titulado Más, más y más. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. Proverbios capítulo 8, versículos 18 y 19. El hombre codicioso se hace más codicioso a medida que se acerca a su muerte. El hombre que durante toda su vida ha estado acumulando tesoros terrenales no puede desprenderse prontamente de la conducta a que ha estado acostumbrado. Aquel que busca un tesoro celestial ¿no deberá ser más sincero, más celoso y estar más íntimamente interesado en procurarse los tesoros que son de arriba? ¿No codiciará la sustancia mejor y más permanente? ¿No buscará la corona de gloria que es imperecedera las riquezas que la polilla y el errumbe no corrompen y las cuales los ladrones no pueden robar? Cuanto más ardientes son las esperanzas, tanto más constantes son sus esfuerzos y más determinado está a no fracasar en obtener el tesoro inmortal. Su negocio en la tierra es asegurar la riqueza eterna. No puede consentir y no consentirá después de probar los dones celestiales de Dios en ser un pobre dejado en destitución durante la eternidad. La pasión del alma es más, más. Esta es la verdadera necesidad del alma. Necesitamos más de la gracia divina más esclarecimiento más fe El alma en el ante dice Debo tener más de los dones celestiales Oh, si todas las energías mal encauzadas fueran dedicadas al gran objeto Las ricas provisiones de la gracia de Dios en esta vida ¿Qué testimonios podríamos colocar en los recintos de la memoria recordando las misericordias y los favores de Dios? Entonces tendríamos el hábito de llevar con nosotros como un principio permanente el deseo de acumular los tesoros espirituales tan ferviente y perseverantemente como los mundanos trabajan por la obtención de las riquezas terrenas y temporales Bien podéis estar descontentos con la actual provisión cuando el Señor tiene un cielo de bendiciones y una tesorería de buenas cosas para satisfacer las necesidades del alma Hoy necesitamos más gracia Hoy necesitamos una renovación del amor de Dios y de las señales de su bondad y Él no retendrá estos buenos y celestiales tesoros del que los busca en verdad Los que sienten sus necesidades espirituales mostrarán el anhelo de su alma sus ardientes deseos que se extienden hacia arriba y hacia adelante sobre toda cosa terrena y temporal hacia lo eterno Que Dios te bendiga La hermosa paz de Cristo sea contigo Amén Amén